En el día de hoy, no, no, nos encontramos en combate de palos y en esta ocasión, bueno, 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 gana Vegetta de King Vegetta, no, madre mía, el caso que si apoyáis mucho este vídeo seguiremos trayendo este título al canal donde lo disfrutamos, lo gozamos como niños mayores Es una arma de doble filo, eh. ¡Ua! Fargar, es un, esto es demasiado arma para una nobre firma. ¿QUÉ?! Tranquilo, ya, lo tengo por aquí, eh. Vale, te ha dado con el supositario. Vale, vale, atentos. ¡Aaaaaah! Madre mía, oh. ¡Uuuh! Es un arma de doble filo eso, eh. ¡Ah! ¡Oh Dios, chaval! ¡Nos hemos quemado los dos! De King Vegetta vuelve a estar... ¡Ush! 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 Uy suy Tengo un montón de cositas para ti Si, pues mira lo que tengo para ti Fargan Gordo, gordo Fargan, ven, ven, guapo Toma, toma Que va a ser un arma de bolsillo Si se lo tiene uno Pero que me estas contando Mira, Fargan nació con un ángel en el culo Y luego, es que le peto el culo Vamos a ver No, por favor Eso es cuando estemos en privado Uy Mierda, me he caído Se puede complicar el asunto, se puede complicar A ver Willy, piensatelo dos veces Piénsatelo Pensado Uy, el jefe El jefe Cuidado, eh Vale ¿Y alguien quiere ser el jefe? Yo No No Lo 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 Uff Pues nada De verdad, yo no veía a la serpiente, veía a invisible ¿Se dello? Sí Es imposible eso, ¿no? Chicos, estoy pegajoso, un segundo Uh, pues no, está Willy Vargan, estás un poquito pegajoso, ¿no? ¿Cómo piensas en nosotros? Aaaah ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Willy Belkin El Kim Willing bueno es un arma de doble filo fargan eh cuidado no solo tiene un filo y es la muerte toma no me hacía falta estaba estaba seguro de mi victoria vale si cogemos lo de abajo ganamos un montón de cosas eh pues rompe aquí abajo fargan hagamos un trato vale dime eh no me fio de ti ya el trato es que tu mueres ese trato no me gusta fargan ojo que se ve que voy a ganar ni hacer nada eh que salve que salve pero bueno pero bueno que salve y ganas fargan yo para nada mira mira como voy a quitar todo el suelo como he adelgazado ultimamente apenas se me ve me camuflo me mimetizo adiós donde esta fargan seria una lastima que alguien hiciese asi no se me ve y muero yo y fargan sobrevive no me lo creo tío de verdad fargan tiene su dos horas huyendo las serpientes que dinamismo le estan dando toma toma petardos toma petardos mira willy como esquiva le han caído todas las armas a willy de verdad pero que dices yo he cogido una las cadenas bueno no queda nada aqui o que que pasa willy tío de verdad willy hijo mio te ha caido te ha caido la del pulpo si o va a caer a vosotros ahora un segundito no porque el arma va a caer justo aqui no me ques que siga girando porfavor que siga girando si una lastima que eso no lo apuntase donde tiene que apuntar verdad willy ahora si tiene que apuntar ahora si tiene que apuntar pero vamos a ver que iba siendo hora leches ue otra vez la misma ah no es otra diferente pero bueno parece muy similar vale chicos estoy al borde del abismo paz y muero tío huelo huelo demasiado gorda para manejarla willy soy bien es una doble filo willy esa el sacrificio sacrificio que quiero que se me sacrificais a mi en el altar me voy a tumbar pero he caido fuera del altar no se si soy el duelo mas contento no creo que creo que haya caido dentro vale willy willy hagamos un trato a ver esa serpiente no me puede dar te lo digo bueno la tienes de riquita eh te esta risqueando ojo las serpientes como atacan y gana willy tío de verdad si es que no puedo esquivar mas vale este es mi mapa este es mi mapa caemos eh este es el mio que dices que dices willy si siempre te quema el rayo vale vale suelta a esos fardes tu funeral esto se queda aqui conmigo que lleva una serpiente vegeta dentro hay dios mio lo que estamos aguantando me estan aplastando la serpiente oja por si acaso como un titan he aguantado pero totalmente eh bueno ya me voy es un placer eh parra es que willy toca todo a willy le toca todo le toca todo y no hablamos del juego uy 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 esa esta bien un poco los petarditos oye vamos a ver willy que es el de y muero y muero la cosa es quedarse quieto si hacen la mia willy te daria una pena que te pegara un disparo en la cabeza a ver si te come la lanza uy 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 como ha votado eso no ha votado sabes quien ha votado tambien las votaciones y ahora como willy se la hace sin hacer nada miralo 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 chaval y se lo hace que bueno es la verdad a ver quien aguanta mas sin serpientes serpientista quien aguantará mas con la serpiente uuuh yo vale cuidado es el encantador de serpientes donde estoy ese arbol tuyo tiene muy mala cara eh no 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 vaya farga la avaricia casi rompe el saco uy el cuchillo de albacete hay un cuchillo de albacete lo necesito para la bestia aqui y yo estoy vivo todavia mira que enfadado te mira el arbol que tienes a tu izquierda por matarme a ver willy es muy complicado que me metas este cuchillazo eh si es cierto y como controla el cuchillo ya parece ser que la victoria estaba al caer mirar este arbol que sonriente es verdad es super feliz yo me quedaria aqui con esto del dia pero en realidad te pides para aqui abajo aaaaaaah jijiiji vaya vaya parece que ahora empiezo a tener la racha de vgking pues mira yo lo que tengo esa pistolita no y eso no me gustaba eh fargan vale pues uff ese arma ese arma es muy caprichosa fargan de verdad toma caprichos para ti que no te falte nada vegeta que no te falte ni un caprichito y no la fargan que caprichoso eh porque no le falte nada a la vegetita hombre eh me voy me voy me voy no quiero saber nada eso es un arma de doble filo eh pero vamos a ver pero vamos a ver si le estoy golpeando te digo que estoy jugando con la juego eh pero el arma entera eh no el misil uff 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 huelito 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 seamos amiguitos venga ultimas partidas bueno bueno vale willy me voy a poner super serio eh ha tontos es que de verdad solo chicos confiaba en vosotros vale atentos Que puede ser la definitiva Antes he matado a Willy, no te quieres vengar de mi Cojo yo el este, cojo yo el este No, porque este es muy malo ¡Eh! ¿Pero Willy? ¡Pero de verdad Willy, que es jefe! ¡Te la ha liao! Es que es mala gente, es mala gente, lo lleva en la sangre Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Subid chicos, tengo una sorpresita Yo mandaría a Willy que lleva la corona, eh No me gustan estas cadenas ¡Hemos salido! ¡Hemos vuelto de la cloaca! ¡Iroana! Hasta aquí chicos, el episodio de hoy De verdad que es imposible con la potra Que tienen estos, el próximo día Nos vemos con más, aunque igual este jefe ¡Uy! ¡El Vegetta! ¡No quiero ir con el Vegetta! ¡Dios! Bueno, 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 es que aquí tenéis muchas coberturas Tenéis muchas coberturas aquí, eh No, no, pero... ¡Que viene la rueda! Gracias, pero es como que me pone el tiro en la cara que me lleva ¡Uy, amado! ¡Willy! ¡Seamos amiguitos! ¡Seamos amiguitos, Willy! ¡Mundo Wigeta! ¡Ven para aquí que te parto la jeta! ¡Uuuu! ¡Te gusta la gordita esta! ¡Que viene como hacer el taquitos! ¡Uuu! ¡Me comes el culito! ¡Uuu! ¡Pero que contraviene! ¡Vamoooos! Y hasta aquí, el episodio de hoy De pelea de palos Si queréis más, dejad un buen me gusta Y traeremos más vídeos al canal Con tanta suerte, espero que no, sino con más ¡Un besazo! ¡Y Chao! ¡Chao! ¡Vamos!